Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Moni advierte sobre predicción a candidato a la presidencia de México. A punto de cerrar el 2017, la astróloga Moni Vidente volvió a tener fuertes predicciones, pero hubo una que llamó mucho la atención y no pudo ocultarla más, así que advirtió lo que sucederá. En la emisión Buenos Días, familia, la psíquica cubana se soltó a hablar sobre esta visión para un candidato en específico, del cual no quiso decir su nombre, pero que debe tener cuidado porque habrá un atentado contra él. Hay una predicción muy importante que acabo de tener, una visión de que veo un atentado por parte de uno de los candidatos a la presidencia del 2018 para México. Explicaba Moni, que su nombre empieza con la letra M, así que hay que rezar mucho para que eso no pase, advirtió Moni y luego cambió de tema. Esto generó muchas dudas, pues a pesar de que todavía los partidos políticos están decidiendo a sus candidatos, los que ya están definidos en sus nombres llevan la letra M. En la información te dejo el enlace de las predicciones de Moni. Suscríbete para más videos.